Yo quiero creer, porque sabes del amor, yo quiero creer, a ti toda una mujer Yo quiero creer, porque sabes que es un frío, cuando tu adiós te cambió por la amistad Yo quiero creer, porque sabes que es un frío, cuando tu adiós te cambió por la amistad Yo quiero creer, porque sabes que es un frío, cuando tu adiós te cambió por la amistad Yo quiero creer, porque sabes que es un frío, cuando tu adiós te cambió por la amistad Y no pudo a tener soledad карteano no por por Jefeu tú aunque su adiós me partió por la mitad Jefeu tú fue yo, jefeu yo, jefeu yo Si me conviene el maestro, campeón y ganó tu ángulo Si me conviene el maestro, bandera, y me ganó tu lugar Yo la primero en tu ángulo Si me conviene el maestro, bandera, y me ganó tu ángulo Y me ganó tu ángulo Si me conviene el maestro, bandera, y me ganó tu ángulo Si me conviene el maestro, bandera, y me ganó tu ángulo Y me ganó tu ángulo